El viaje diario en tren de muchos zaragozanos a Madrid ha empeorado. Es el resultado de una encuesta encargada por la Cámara de Comercio, COE y Ayuntamiento que refleja el malestar de estos con Renfe tras la sustitución del primer AB a las 7 y 5 de la mañana por un AB City con menores prestaciones y velocidad. Hay una mayor duración del viaje, con más retrasos, más incómodo, no se puede trabajar ni tomar un café, que esto es chocante a las 7 y 5 de la mañana, y resulta muy difícil conseguir un billete promocional. Según el Ayuntamiento, la ciudad pierde competitividad con otras y acusa a Renfe de incumplir su vocación de servicio público. ¿Por qué los ciudadanos que viven en Barcelona pueden coger un tren en la misma mañana y llegar a Madrid a incorporarse a sus puestos de trabajo a las 9 de la mañana y los ciudadanos que viven en Zaragoza no? Para empresarios y Cámara de Comercio, la insatisfacción es generalizada. La verdad es que nos contaron un cuento para vendernos el tren de Cuéntame. Yo creo que este es el resumen perfecto. Es decir, estos señores nos han dejado el tren de Cuéntame de la tercera temporada o de la cuarta temporada. Las tres entidades han pedido una nueva reunión con Renfe para alcanzar un mejor acuerdo. ¡Gracias!